Pogromo es una palabra de origen ruso y con ella se hace referencia a las agresiones multitudinarias y persecuciones hacia algunos colectivos. En otras palabras, se trata de actos de violencia contra un grupo social, religioso o étnico, como los judíos, gitanos, homosexuales, negros o cristianos. El concepto de pogromo se empezó a utilizar en Rusia en el siglo XIX para referirse a los ataques indiscriminados contra la población judía, una minoría que vivía en barriadas llamadas Chertas, donde se dedicaba principalmente a actividades comerciales prósperas. Esta situación provocó la envidia y el resentimiento entre las clases populares cristianas y desfavorecidas, por lo que el gobierno zarista puso en marcha campañas contra los judíos, quienes eran acusados de ser terroristas que representaban una amenaza para la nación rusa. Además de en Rusia, en muchos otros territorios se han producido episodios violentos con características muy similares. El genocidio de Ruanda contra la etnia tutsí en la década de los 90 o los linchamientos contra la población negra en Estados Unidos son ejemplos de episodios violentos motivados por prejuicios raciales y culturales.